Yo solo vi un ex amigo que solo quiere ganar No vas a full Y te tengo una inquietud Yo tengo dos carreras, tres títulos de Red Bull O sea que soy más rapero y más profesor que tú Ay no, ay no, se me calla Yo soy el MS que en esto le da la talla Ellos saben que en esta mierda se atreve Que no te las preparas por ti, perdimos en God Level Ellos ya saben del payaso Tú ya lo conoces, a este puto es un bel mazo Agárrame mis lentes, lobito este bario Tu papá es puto, estoy listo pa'l bergazo Pégale bro, ellos ya saben que en esta mierda soy un campeón En serio que soy un cabrón ¿Verdad que? Dos, uno, tiempo Y ellos dicen que RC se las prepara Dicen que RC es una mierda que se descara ¿Por qué no les cuentas la jornada en Tijuana? RC, ¿nos preparamos la batalla? Y yo le dije que no Yo le dije que no porque no soy un cabrón Tal vez tú tengas cinturón de campeón Yo no gano ni una mierda pero rapeo con honor ¡Una más! ¡Punto! ¡Punto! Ellos saben que mato el minuto Ellos saben que soy free El día que ganes es improvisando No siendo así ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Ruido! 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 ¡Ruido!